¿Cuáles son las tendencias en la moda para este fin de año? ¿Qué recomiendan los expertos en imagen personal? Descúbrelo en la edición de Moda y Estilo de Bazar Unica. Visita nuestro show de emprendimiento el próximo domingo 23 de octubre en el Hotel Intercontinental. Bazar Unica. Más que un bazar.